No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina mis santos ojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblo Y haces que me sienta esclavo Y amo el universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblo Y haces que me sienta esclavo Y amo del universo Y amo el universo Ya yo me dices De noche Aparte En tu tilo De noche market Gracias por ver el video